Hola chicos, bienvenidos a Samara. Estoy acá junto al terminal de buses y atrás también está el hotel Oktyavarskaya, que es donde me estoy quedando. Un hotel con tintes soviéticos que después quizás les voy a mostrar por dentro. Y vale, voy a estar haciendo un mini circuito por tres ciudades. Samara es la primera. Y vamos a ver con qué nos encontramos. No tengo nada preparado. Vamos a deambular y ver qué encontramos de interesante para recordar. Así que empezamos ahora. Acompáñenme en esta nueva aventura. Bueno, ¿qué les puedo contar de Samara? Que es una de las siete ciudades más grandes que hay en Rusia. Está ubicada a las orillas del río Volga. Y eso la convierte en una de las ciudades más importantes de Rusia para el tema del transporte. También hay un desarrollo industrial bastante grande acá. Se fabrican autos, distintos tipos de industrias en general. Y vale, llegué acá porque es la primera ciudad que me permitirá luego ir hacia Orenburgo. Y luego hacia Magnitogorsk. Dos ciudades que son bastante poco visitadas por turistas. Y que están bastante cerca de la frontera con Kazajistán. Así que eso como dato importante. Y bueno, por mientras estamos acá... Estoy caminando la verdad no sé hacia dónde. Voy en un sentido que es totalmente contrario hacia el río Volga. Estoy muy lejos del centro y voy a ver qué encuentro. Anoté algunos puntos de interés. Así que aquí estoy. He llegado al primero justo ahora. Un mosaico soviético nuevamente. Y bueno, preparados. Ahí va. En la calle... Uy, olvidé. Pero el número 53. Después lo anoto. Un mosaico un poco escondido por el árbol. Pero que está en bastante buenas condiciones todavía. Limpio se ve. Mejores que otros que he visto. Así que bueno. Primer punto de partida entonces acá. Desde el mosaico soviético. En la calle... Uy, lo voy a anotar. Lo olvidé. Pero en el número 53. Acá en Samara. Y ahora voy hacia el centro. Para mostrarles un poco los lugares que es donde... Está todo el interés. Acá en la ciudad. Así que bueno. Punto de partida. Mosaico soviético. Y ahora nos vamos a la parte más bonita de la ciudad. Miren, y acá justo en el otro costado del edificio... Hay otro mosaico. También está un poco cubierto por los árboles. Pero por acá se puede ver mejor. La Samara soviética. Acá hay bastantes... Íconos, mosaicos... Relacionados con la Unión Soviética. Porque fue una ciudad... Que cuando los nazis estaban a puertas de llegar a Moscú... Todo el personal que trabajaba en el Kremlin... Todo el poder en el fondo que estaba constituido en Moscú... Migró hacia Samara. Y bueno. Luego ya que pasó la amenaza... Y el ejército rojo venció al nazismo... Todo volvió a Moscú. Por acá quedó un importante legado... Del poder y de la cultura soviética. Y acá, bueno. Un mosaico que conmemora aquello. Vale. Segunda parada del día. Estamos cerca del parque Yuri Kakarin. Y vamos a ver otro mosaico. Bastante grande esta vez. Que fue hecho porque... Que la ciudad de Samara... Está hermandada con la ciudad de Starazagora. Una ciudad búlgara. Y en honor a esta unión... Se realizó... Se construyó este mosaico. Que está ya frente a mí. Se los voy a mostrar. En invierno es más fácil grabar estas cosas... Porque no hay vegetación. Ahora está todo lleno de árboles. De verde. Pero vale. Aquí se los voy a mostrar. De hecho, esta calle se llama... Ulytsa Starazagora. Vale. Aquí está. En toda su magnitud. Ocupando todo el costado del edificio. Allá arriba la bandera... De la Unión Soviética. De Bulgaria. Y supuestamente un soviético y un búlgaro. Caminando juntos de la mano... Hacia un nuevo mundo. El mundo del comunismo. Y de la hermandad. De los pueblos. Uy. Vale. Así que... Esta es la segunda parada. Calle Starazagora. Número 78. El mural en mis espaldas. Y vale. Me voy de acá porque si no, no me va a quedar tiempo para ir al centro. Se me ha hecho un poco tarde, así que hay que ir rápido. Pero vale. Muy lindo. Y acá, bueno. Las flores. Todo en relación a Bulgaria y la Unión Soviética. Vale. Ya me fui de los suburbios de la ciudad. Hoy día estoy solo, sin godo. Así que tengo que ser más precavido. No tan temerario. Así que... Antes de que oscurezca, voy a estar en los lugares del centro. Y luego vuelvo al hotel Ohtiavarskaya. Y ahora estoy en la avenida Novo Sadobaya. Y seguimos con la ruta de los mosaicos. Acá... Bueno, ahí está. Ohtiavarskaya. Novo Sadobaya. Y un bonito mosaico. Al... Al costado del edificio. Vale. Como les dije, Kazán es una de las ciudades más grandes de Rusia. En el número 7. Creo que está 7, 8, 6, por ahí. Y por lo tanto, tiene su propio metro. El metro de Kazán. Ahí está el logo del metro. Y si es que me queda tiempo, quizás voy a entrar a... A ver, el metro de Kazán. De Kazán. De Samara, perdón. Samara, Samara, Samara. Estoy en Samara. Así que, bueno. Aquí está la entrada al metro de Samara. Pero... Quizás más tarde. O mañana me levante temprano. Y lo vengo a visitar. Vale. Segundo mosaico. Una torre. Que se parece a la del Kremlin de Moscú. Y una mano. En la... Pulitza Asipienka. O Ozipienko. No sé cómo se pronuncia. O ya solo... Sovietski Style. Vale. Este es el último mosaico que está acá en esta parte de la calle. Y hay una chica. Una cámara. Y está, bueno. Relacionada con el cine, me imagino. El arte y la cultura que también formaban parte de... Importante de la... De la política de la Unión Soviética. Entonces, este es el último mosaico del día de hoy. O no sé si del día de hoy, pero sí de este sector. Y bueno, ahí está. La camarita. La chica. El arte y la cultura. El cine. El cine soviético. Mosk Film. Y todo eso. En Samara. Y bueno. Una propaganda de... Yedina y Arashia. El partido de Putin. Junto al mosaico soviético. Vale. Entonces, de aquí me voy hacia el río Volga. Para alcanzar a verlo. Y ver qué encuentro en el centro. Que se supone que es donde se concentran todos los puntos de interés. Bueno. Esto es un poco de... Del río Volga. El gigantesco río Volga. Magnífico dirán algunos. Que en invierno pueden ver toda su extensión se congela. Totalmente congelado. Ahora... Estamos en verano. A pesar de que el día no lo parezca. Y ya el agua del río volvió a su curso natural. Hoy día voy a cambiar un poco el repertorio. No voy a buscar tanto los lugares más alejados. Porque... Voy a andar con calma como dije. Voy a mostrarles más que nada lo típico que hay por acá. Como carritos de comida. Gente paseando. Y cosas así. Un poco aburrido. Pero bueno. Es lo que hay. Hoy día no me quiero exponer. Es porque quiero llegar entero hacia Magnitogorsk. Que es el último destino de este mini... Minicircuito por acá. Por el sureste de Rusia. De Moscú. Y bueno. Eso. Voy a cambiar un poco el... El repertorio. No quiero que me ataquen los Tripalovskis. Ni nada de eso. Así que... Por el lado donde andan los turistas. Mantendré mi camino. Y no hay mucho. Estoy llegando a... Opa. Si hay. Hay... Vale. Les voy a mostrar. Voy a caminar un poco. Y me acerco a lo que parece ser otro mosaico soviético. Pero este está... Bacán. Pulento. Y todo eso. Y la policía. Siempre cerca. Oh. Y ahí otro artefacto soviético. No sé con qué motivo estará... Habrá sido construido. Pero está... Muy bueno. El hombre plateado soviético. Vale. Me voy a acercar al mosaico que está por allá. Y luego voy a subir hacia allá. Porque creo que por acá no hay nada más. Así que... Bueno. Seguimos. Vale. Acá está. Atrás de donde hice... Ruki Djar Bar. Atrás de un bar. Está el mosaico. Bastante, bastante... Lindo. Obreros. Proletario. Las mujeres trabajando. Soldados defendiendo... El poder soviético. El hombre en el espacio. Y... Los dirigentes del Partido Comunista. Algunos médicos también puedo ver. Todos juntos acá. En este mosaico. Levantando un nuevo país. No sé si para todos o para parte de esa... Pequeña y selecte grupo que conformaba... La nomenclatura. Pero vale. Ahí está. Todo el sueño del comunismo. Expresado en... En este mural. Samara... Está... Siendo cada vez mejor. Estas cosas lo hacen. Y ahí está... Tom Profsa Yusof. Otro nombre soviético. Profsa Yusof. Ok. Voy a fotografiar el mosaico. Luego lo vuelvo a ver... En su extensión total. Y nos acercamos hacia allá. Que no sé lo que es. Porque tengo una idea de lo que puede ser. Vale. Acá estoy entonces en el costado ahora. Y ahí está entonces... Última parte del mural. Ahí arriba dice... La tierra para los campesinos. Y las fábricas para los trabajadores. Y ahora es un bar-restaurant karaoke. Que se llama Ruki Pierg. Pero eso no es importante. Lo importante es que acá... Hay parte de la historia que no se ha borrado. Y bien por el café y el restaurante. Que no... No lo... No lo votaron. Pudieron haberlo hecho. Y poner propaganda. Pero... Lo guardaron. Quizás lo guardaron porque no se puede... O quizás está protegido por el gobierno. Entonces no se puede... No se puede simplemente eliminar. Pero... Ahí está. Tierra para los campesinos. Y las fábricas para los trabajadores. Vale. Hemos llegado a la base del hombre que está... El misterioso hombre soviético que está con los brazos hacia arriba. Y... Bueno. Miren en primer lugar. Qué vista hay del río Volga. Ahí está Don Rafsayus. Donde estuvimos hace un rato. Viendo el mosaico. Y vale. Acá está entonces el misterioso hombre soviético. Sosteniendo algo. En sus manos que apuntan hacia arriba. Y este es un parque. Donde hay un monumento. Para los soldados. Caídos en la segunda guerra mundial. Ese es el porqué de este misterioso. Hombre soviético. Y ahí hay un edificio federal. Donde prefiero no acercarme. Y... Vamos a ver. El parque entonces. Acá hay una... Madre. Una esposa. Una abuela. Soviética. O... O el soldado. Que es. O lo hicieron a propósito. Así de... De complejo. Yo veo el rostro de una... De una mujer. Una mujer que está apenada. Quizás porque... Porque su... Estoy grabando. Sí. Porque su hijo... O su esposo no... No volvió a casa. Pero también pareciera que está... Que es un casco. Hacia allá. Y hacia allá cabello. Bueno, no lo sé. Pero está conmovedora. Bastante lindo este lugar. Me recuerda un poco al parque... A la colina... Uy, no recuerdo el nombre. Pero que vimos en Volvogrado. Había una estatua que tenía... Rasgos similares a esta. A esta. Vale. Entonces junto al... A la madre desconocida. O el soldado desconocido. Voy a seguir buscando que hacer. Voy a sacar algunas fotos. Y seguimos. En Samara. Llegué al teatro de ópera y ballet de Samara. Está bastante imponente. Bastante bonito. Estoy buscando otro punto en particular. Pero bueno. Llegué acá y vale la pena mostrarlo. Porque el edificio está... Bastante imponente. No me acerqué a ver la fecha de construcción. Porque estoy cansado. Y tampoco la busqué en internet. Porque soy vago. Pero debe ser antiguo. Obviamente. Y está... Monumental. Bastante bonito. Espero algún día tener la suerte de poder entrar a ver un ballet en el teatro de Samara. Y acá un... Otro pequeño monumento para los soldados que vencieron en la Gran Guerra Patria. Ahí arriba hay las dos insignias de Lenin. Y hay soldati, velico y pavieti. Soldados de la Gran Guerra Patria. Estoy acá en la calle Frunze. Y había un museo que en su momento... O que se llama Bunker de Stalin. Tenía ganas de conocerlo. Pero no revisé el horario. Bueno, ahora lo hice y está abierto desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Así que nada que hacer. No voy a poder conocer el Bunker de Stalin. Pero voy a seguir vagando por acá. Acá hay otro teatro bastante antiguo y bonito. No les mostré el frontis, pero se lo pueden imaginar. Es rojo y bonito.